Barranca es distrito y provincia de la región Lima Provincias en el departamento de Lima, en el kilómetro 175 de la Panamericana Norte. Su ubicación geográfica en la costa central peruana la hace atractiva, ya que cuenta con muchas playas hermosas, una gastronomía exquisita, festividades y sitios arqueológicos. No cabe duda que Barranca forma parte de uno de los destinos favoritos por los visitantes. Se ubica en un lugar estratégico para el comercio, la industria, la agricultura, el estudio y el turismo. El circuito de playas de Barranca están conformadas por seis hermosas playas. Tenemos por el lado norte a la playa Chorrillos, Miraflores y Puerto Chico. Y por el lado sur tenemos a la playa El Colorado, La Bandurria y Atarraya. La playa Chorrillos cuenta con una piscina para el público. Y es una de las piscinas más antiguas del circuito de playas. Posee un parque, hoteles, casonas antiguas y restaurantes. Es considerada una playa aristocrática por contar con los mejores restaurantes y hoteles playeros. Sus aguas suelen ser relativamente movidas. La playa Miraflores cuenta con un parque, loza deportiva, parroquia, hoteles y restaurantes. Sus aguas suelen ser calmadas, lo que le hace perfecto para su respectivo baño. La playa Porto Chico es una de las playas preferidas y muy concurridas. Cuenta con una caleta de pescadores, de coloridos lanchas y botes, lo que le hace verse atractiva y bonita. Termina en una especie de punta, la cual la llamamos Punta Cerro Colorado. Sus aguas es de mar tranquilo. También cuenta con muchos restaurantes alrededor. ¡Gracias por ver el video! Toca subir el Cerro Colorado hasta la cima donde se encuentra el Cristo Redentor y el Mirador. Y desde el alto del Cerro Colorado no nos deja sorprender la vista panorámica espectacular que se logra observar. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! Y esto es el Mirador del Cerro Colorado y precisamente se encuentra en la cima del Cerro Colorado. También es un atractivo turístico donde se van a apreciar definitivamente con una vista panorámica espectacular el circuito de playas tanto de la zona norte como de la zona sur. Y desde aquí, desde lo más alto, se puede observar también la playa del Cerro Colorado, que es una playa cuyo perfil costero es curvo, lo que le hace que su mar sea bravo. Cuenta con un complejo recreacional en la que consta de piscinas y zonas de áreas verdes. El Cristo Redentor es un monumento imponente de unos 20 metros de altura pintado de color blanco. Se puede llegar a esta zona del Mirador y también del Cristo Redentor con vehículos, ya que cuenta con las carreteras de acceso. El sur también vamos a observar la playa Lavandurri, una hermosa playa que cuenta con un gran número de charcos, productos de la actividad agrícola, que se practica cerca, lo que le hace distinta a las demás playas. En sus límites se van a hallar puquiales cubiertas de totora, lo cual es aprovechado por los bañistas. Y más al sur se encuentra la playa Atarraya, que no deben dudar en visitarla.